hola chicos hoy les traigo un nuevo vídeo un vídeo de recopilación de banners que me han pedido links de los banners en la descripción un vídeo de recopilación de los banners en la descripción del vídeo hasta acá termino el vídeo espero les haya gustado sus banners y obvio el vídeo sin nada más que decir adiós